Director, que nos comente cuántos huracanes hay en esta temporada. Bueno, estamos hablando de 17 fenómenos hidrometeorológicos que están pronosticados de que se pudieran dar aquí en Manzanillo. ¿Cuáles son los más peligrosos? Bueno, los de arriba de la categoría 3, esos serían los más peligrosos. Ojalá y de esos no tengamos ninguno. ¿No se pronosticó cuántos serían de peligro? Sí, algunos van a ser tormentas tropicales, otros de categorías hasta categoría 2, ya de categoría 3 para arriba, que son aproximadamente 4 los que podían presentarse. Pero es un pronóstico, o sea, no es algo que pudiera señalarse como desactitud. ¿Algo más que quisiera agregar? No, nada más pedirle a la población que esté atenta a todos los llamados de producción civil a través de los medios de comunicación para estar en posibilidades de minimizar cualquier riesgo.